Hola amigos sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 16 que no vi nos enfrentamos a los chinos y pues bueno esta vez me tocó el camino 5 y si se preguntan por qué usé el potenciador de 30% es porque no tenía ninguno de 10% y tenía que darle al doom de su jefe entonces dije no pues bueno vamos a tener que utilizarlo ya ni modo no quería gastar 90 runas en comprar el potenciador del verdecito de 10% así que dije no pues vamos de una vez a utilizar este total ni los ocupo así que pues bueno todo por ahorrar runas para que tenga las suficientes para darle al abismo una vez terminado temporada que ya saben que si todavía no están enterados voy a hacer mis 4 caminos restantes al terminar la temporada todo eso va a ser mediante la plataforma de twitch así que estén pendientes y pues bueno esta antorcha humana la verdad muy fácil el camino 5 en la sección 1 es muy fácil en realidad la defensa que nos pusieron estos chinos tenían unos que otros defensores más o menos igual poco problemáticos algunos rangos 3 igual pero sinceramente nada de qué preocuparnos de hecho la línea 4 solamente mandamos a una persona porque pues nos habían puesto creo que un fury y un killmonger y esos dos luchadores se los puede matar fácilmente mi compañero también así que pues bueno pues al final decidí yo ir por este camino porque tenía yo que darle al doom y pues al camino 6 había mandado mi compañero el tombo que de hecho vieron ahí en la toma anterior que ya estaba avanzando porque pues obviamente tratamos de movernos casi todos al mismo tiempo para que así ahorremos recursos potenciadores etcétera etcétera no y pues bueno este este venom tardó más de lo normal de hecho ya es para que hubiese muerto pero pues si se fijan bien en la ventaja esa verde que tiene ahí al lado de su de esa arañita pues eso es resistencia física que quiere decir que pues como tiene eso el daño que yo le provoque por la por el terremoto de la conmoción pues obviamente se va a reducir y pues por eso es que duró bastante esa pelea es un muy buen nodo para venom porque es especial 2 inbloqueable sin embargo quake la verdad lo pasa muy fácil y bueno me tocaba darle ese doctor doom no me curé la verdad tenía la sinergia de nick fury nada más activé mi potenciador de regeneración no sé si era el último que me quedaba pero pues bueno entonces aquí decidí sabes qué mejor dejar que me haga daño el dolor total como tengo ventaja de clase no me va a hacer tanto daño estoy potenciado al final pues vean nada más era 304 de daño por turno que recibía y pues el doom ya estaba casi muriendo tenía el potenciador de regeneración de regeneración y aún así ya estaba yo al 60% de vida así que pues dije no para qué arriesgarnos total x no se murió ese doctor doom de 6 estrellas creo creo no estoy seguro si era rango 3 pero creo que era rango 2 nada más aún así pues no dio mucho problema me curé porque tenía que darle todavía al dormammu de hecho le iba a dar ese blade pero mi compañero el tomo se me adelantó y pues bueno teníamos que aprovechar la energía que todavía me quedaba para darle ese dormammu ya que me tocaba en la sección 2 controles invertidos y pues en esta pelea solamente hay que tener cuidado de que no tire yo mi gancho por error porque si no aquí si me va a activar lo que es la desventaja de dolor porque si se fijan en esa desventaja gris que tiene al lado de las cargas de terremoto pues esas es el nodo de force of will es un nodo que no te permite pues modificarle las habilidades al enemigo entonces pues prácticamente son inmunes a la conmoción entonces no puedo anularle nada y si tiro mi gancho y pierdo mi ventaja de destreza pues obviamente me va a causar dolor y imagínense y el dolor debe ser potente no así que pues aquí no podemos tener ningún error la transición la tuvimos bien y pues bueno ahora sí ya a esperar al siguiente día ya movernos aquí no me potencié para nada nada más activé creo que potenciador de furia de 30 runas porque si me tocaba darle a algunos subjefes porque pues en realidad la guerra estaba súper súper ganada de hecho el enemigo no pudo explorar un camino y optaron por mejor ya saltárselo y dejaron a la persona rezagada y al a su suerte y pues ni modo son cosas que suceden desperdiciaron su backup en el en la parte del medio y no tomó no 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 tuvieron en cuenta que que su compañero la iba a pasar muy mal en ese camino y pues bueno en realidad la guerra estaba súper 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 ganada te digo al final los enemigos terminaron muriendo 153 veces así es así es más que new york 153 veces prácticamente una vez por nodo por así decirlo no pero sí es que la defensa está muy pesada de hecho ya el russian pinocho ya vieron que estuvo un poco abriendo la boquita que pues igual no lo culpo no yo igual lo haría así si puta me metieron tremenda violada no si le digo al mundo entero de que oye hay un nodo que un nodo global que puede hacerte la pasar mal no y pues bueno después hablamos de eso ahora este mefisto si se me complicó un poco chavos porque se la pasó lea lejos de mí así que al final decidí hacerle parada y retenerlo junto a mí para que así no se me activara el dolor y pues me regenerara un poco no afortunadamente ahora cuando activé esta conmoción si se quedó aturdido cerca de mí entonces estaba yo recuperando vida pero al final decidió ser un poco pasivo y vean se quedó muy lejos y terminé perdiendo un poquito más de vida al final fue nada más 25 por ciento que perdí pero tenía la sinergia de Nick Fury con Deadpool y eso permite que se me quite la hemorragia al comienzo de la pelea y activó una regeneración se llama kit de restablecimiento es su es la sinergia por eso es que si ustedes se preguntaban porque hay gente que lleva esos esos luchadores es por esa sinergia amigos así que es muy buena de hecho mi quake yo no utilicé ningún orbe ya a partir de la segunda parte donde me moví dejé que la misma regeneración al comienzo de la pelea me curará y terminé pero bueno ya lo van a ver y pues bueno este Punisher es muy raro de verlo aquí y así como en la pelea de Venom esta pelea si duró un poco más porque si se dan cuenta nuevamente el enemigo tiene activado la ventaja de resistencia física eso que quiere decir que pues obviamente el daño que yo le voy a hacer con quake pues no va a ser tan alto por eso es que yo no recomiendo utilizar a quake en nodos donde haya resistencia física de hecho hay un nodo de mini subjefe que es imposible prácticamente que quake se baje a la primera a un luchador a cualquier luchador que le pongan es prácticamente imposible que se lo baje en tres minutos ni aunque esté súper potenciado y es el nodo 50 si no me equivoco ya creo que si me sé de memoria los nodos como para decir el nodo 50 y pues sí en realidad este Punisher solamente pues fue un poco más de tiempo que me tardé en matarlo pero no tuve ningún problema ahora íbamos a darle contra a esta a esta mole esta molecita que nos la pusieron en el nodo 49 en realidad nada de qué preocuparnos más que eludir todo tratar de cargar ganchos y si me hace su gancho así como eso tratar de eludirlo porque si es un poco tardado entonces tienes que tener muy bien el timing afortunadamente pues aquí no no hay ningún nodo que anule la conmoción entonces si me llega a ser gancho y tiene la conmoción activa me va a ayudar más de lo normal y va a eludir por sí sola la quake sin necesidad de tener que yo eludir por mi cuenta no y pues bueno si se fijaron al inicio de la pelea pues ya estamos al 90 por ciento se acuerdan que comenzamos al 7 bueno terminamos la pelea de con mefisto y teníamos 75 por ciento de vida nada más y pues prácticamente no estoy perdiendo nada de vida o sea es 2 de vida por segundo que voy perdiendo en la pelea porque pues me estoy curando 82 de vida y estoy perdiendo 83 por la desventaja de veneno entonces en realidad es pues es casi nada no prácticamente nada de vida que estoy perdiendo claro eso después de un minuto ya empiezo a perder 4 de vida por segundo bueno 8 de vida por segundo ahí si ya un poquito un cambio un poquito pero no tanto y eso se debe porque pues se caduca la la maestría de bálsamo no esa es la que te ayuda a recuperar creo que tres puntos de vida durante un minuto entonces la verdad yo a mí me gustan esas maestrías yo siempre las pongo y pues bueno esa mole se murió minuto y medio al final y pues nos tocaba darle a esa fénix a esa fénix ya le hemos peleado anteriormente en este nodo también es nodo de regeneración pero afortunadamente pues quake anula su su habilidad de la fénix que al cuando al momento de morir pues ya ven que activa su ave fénix no y revive de entre los muertos y empieza y pues bueno se cura un chingo de vida imagínate dependiendo de las cargas del ave fénix que tengas la vida que va a conseguir pero imagínense en un nodo que está potenciado por regeneración algún día algún día si ya tenemos la temporada ganada y todo y me la vuelven a poner vamos a dejar vamos a tratar de cargarle lo máximo de cargas posibles a la fénix para que vean que de 0 por ciento bueno de 1 por ciento de vida se recuperaría hasta el 100 por ciento en cuestión de 23 segundos en serio este nodo es brutal si no utilizas a un luchador que anule la regeneración echamos así que no cometan ese error y siempre traigan algún luchador en este nodo que anule la regeneración siempre y cuando el enemigo ponga un luchador que pues obviamente active esas ventajas no y pues bueno para terminar contra esta hombre cosa pues bueno aplicando la estrategia al inicio de gancho tras gancho tras gancho tras gancho hasta que me cone a mi lugar y pues ya una vez estemos arriconados pues ya saben el típico eludir de quake elude 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 carga elude carga elude carga elude carga y ya la 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 y ya se fijaron chavos que de 75 por ciento de vida ya estamos al 100 por ciento de vida nuevamente porque pues no me han tocado no más ni siquiera algo he bloqueado un golpe de los últimos cuatro luchadores que he bajado que he bajado bueno este es el cuarto y pues en realidad no estamos teniendo ninguna dificultad estaba yo súper súper tranquilo porque pues como les dije íbamos ganando pues por arriba de 120 baja 130 en esos momentos porque pues al final terminaron muriendo 153 veces mis enemigos los chinos y pues al final nosotros creo que morimos como unas 16 o 17 veces pero porque la mayoría fueron contra los jefes nada más de que mis compañeros no se bajaron de de un solo intento por ejemplo aquí en el grupo 1 esta vez le tocó a mi compañero al team utilizar a su ghost pero no pudo tampoco pues al final terminaron nada más suicidándose mis compañeros hasta que mataran al mollo y pues sí esa fue toda mi participación chavos esta vez no me pudo dar al jefe porque pues esta vez la prueba era para la ghost y al final terminé haciéndolo yo mejor cuando utilizado así que todavía estoy indeciso en qué vamos a hacer para el próximo jefe mollo que nos pongan y pues sí esta vez salí mvp también chavos ya estamos cerca de los 200 si no me equivoco me faltan como 49 48 mvps próximamente ya lo vamos a tener y pues sí felicidades también a mi compañero el doctor e y al chris 76 77 que es un compañero nuevo que se nos unió hace dos guerras más o menos es una bestia igual con quake y pues sí ni modo ni modo ni modo para buena mala muy mala suerte que tuvieron los chinos haberse enfrentado a nosotros la verdad estamos más que sólidos creo que esta es una temporada muy muy sólida para para que no vi en realidad no ha habido no es no es por presumir de nada pero pues no ha habido ningún rival en lo que en lo que tenemos la lo que va de la temporada no hemos tenido ningún digno rival la verdad todas las guerras se han definido desde el comienzo prácticamente los enemigos sucumben hasta ante el poder de nuestros defensores y pues a bueno a eso voy a como les decía el nodo global chavos el nodo global que nosotros es hemos estado poniendo pues es el nodo global de flow ese nodo es una bestia chavos si no lo han probado pues póngalo pruébenlo si quieren pero hasta ahí nada más les voy a decir obviamente no les voy a decir qué luchadores se ponen y en qué nodo van porque pues eso ya es tarea de cada alianza chavos obviamente a mí me tomó bastantes bastantes horas analizar nodo por nodo y todo entonces pues son estrategias que uno tiene que ir haciendo no para para tratar de salir con la victoria en cada guerra entonces hay mucho trabajo detrás de todo chavos así que no es tan sencillo una disculpa por no poder compartir todo pero pues ahí les va una parte del secreto es que nosotros poníamos bueno ponemos el nodo de flow que todos los luchadores que tienen el tag de control ganan poder si los atacan con un daño crítico entonces la forma de anularlo obviamente pues es aturdir al enemigo y ya se quita entonces no es tan difícil pero no es tan fácil entonces tengan eso en cuenta chavos y pues espero les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no están suscritos y activar la campanita para que youtube les avise cada que yo suba vídeo chavos y bueno faltan cinco chavos faltan cinco guerras para coronarnos campeones nuevamente creo que es octava seguida sería la octava y en total hemos sería la novena en todo el tiempo uff prácticamente hemos sido más del 50 por ciento de veces en primer lugar wow 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 esperemos y se logre esta temporadas y pues ojalá y no perdamos no ojalá y no siga yendo muy bien y pues bueno amigos ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente vídeo bye